Antioquia, la más educada. Antioquia, la más educada. Eso es volver a vivir de nuevo. Nuestro municipio de Granada es un hermoso pueblo acogedor. Dicen que es el pueblo de las tres de Feo, Frío y Faldudo, pero no, de mucho calor humano. Dentro del municipio de San Carlos, la piscicultura es el primer renglón de la economía para nuestros campesinos. Municipios que años atrás fueron muy golpeados por la violencia y que engrosaron las listas de desplazados del país, hoy son ejemplo de retorno, trabajo comunitario y empuje por su región. San Carlos y Granada, hoy en Territorio Verde. Dada la riqueza hídrica del oriente antioqueño y especialmente en la zona de Embalses, en la que se encuentra ubicado San Carlos, lo hace un municipio propicio para desarrollar la actividad de la piscicultura y precisamente se han destacado por hacerlo. Cuentan con una estación piscícola pública que pertenece a la administración municipal y se encuentra entre las primeras piscícolas del país. Mi nombre es Maribel Ramírez, soy zootecnista, soy coordinadora de la parte piscícola del municipio de San Carlos. Nos encontramos ubicados en la estación piscícola del municipio que queda en las estribaciones del municipio subiendo hacia la vereda del Tabor. El objetivo primordial de la estación piscícola es la producción de alevinos de aguas cálidas y la transferencia de tecnología mediante la capacitación y la transformación de los estudiantes. Nosotros acá hacemos lo que es la producción de alevinos para la venta y comercialización tanto de los productores de la zona como de los otros municipios y veredas cercanas al municipio. Dentro de la estación piscícola contamos con 8.536 metros cuadrados en espejo de agua, los cuales están divididos en 26 estanques. Tenemos los estanques de reproducción, tenemos los estanques de alevinos y contamos con una zona de descanso de los reproductores. La Secretaría de Agricultura del departamento los apoya para ejecutar la alianza productiva de pescado y con recursos para la planta de procesamiento. Las especies que manejamos entonces acá en la estación piscícola son especies de aguas cálidas, tenemos entre ellas la cachama blanca, la cachama negra, tenemos la tilapia anilótica, tilapia roja, tenemos el yamú, bocachico. Dentro del municipio de San Carlos la piscicultura es el primer renglón de la economía para nuestros campesinos. Nosotros acá contamos con una asociación que se llama la Asociación de Piscicultores. Ellos están agremiados, son 90 socios, donde allí se maneja todo el tema piscícola. Dentro de San Carlos, dentro de la piscicultura, tenemos el encadenamiento de todos los ciclos de producción. Nosotros entonces contamos con aguas, con terrenos, con las temperaturas en diferentes zonas, entonces la economía del campesino básicamente sería la piscicultura en muchas de estas zonas. Ellos son piscicultores de tradición, de vocación, entonces ellos mismos saben que eso es lo que ellos tienen que cultivar y que tienen que cuidar para su propio sustento y para la generación de sus propios ingresos y mejorar así pues sus condiciones de vida en el campo y las del municipio. Personalmente tengo nosotros acá, como les decíamos, nosotros tradicionalmente, las familias de nosotros han sido piscicultores. Yo tuve una formación académica pues ya mayor y tuve la oportunidad de irme por esa línea pues con el fin de ayudarle a las personas o a los productores de acá del mismo municipio, orientarlos, hacer unas producciones de pronto más rentables en sus fincas. Entonces es como todo eso, es como aportar el granito de arena para que San Carlos vuelva a retomar y hacer ese municipio pujante que siempre fue con sus veredas y sus habitantes. Para mí San Carlos es el paraíso del oriente antioqueño. Yo de aquí emburrita para el cielo. Nosotros inicialmente antes de la violencia contábamos acá, ya éramos alrededor de 22 mil habitantes. En la época de la violencia quedamos 5 mil prácticamente viviendo en el parque principal. Nosotros acá somos municipio piloto en retorno, tenemos alrededor de 3 mil familias retornadas. En estos momentos ya contamos con 18 mil habitantes. Desde las 78 veredas hay 72 veredas ya habitadas. Entonces eso hace que San Carlos vuelva a ser o estemos tomando nuevamente esa identidad de san carlitanos, de gente pujante que siempre ha querido trabajar. Más adelante en Territorio Verde les mostraremos otros dos casos de trabajo asociativo, uno con plátano y otro con la producción de panela. Rogelio Murillo fue desplazado de San Carlos en el año 2002, vivió seis años en Medellín y en el 2008 retornó a su vereda El Chocó, en San Carlos. Ahora es modelo para los retornados y lidera proyectos productivos en la implementación de cultivos de plátano, trabajo que realiza apoyado por el municipio, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia. El problema fue que cuando comenzaron los grupos a molestar la vida y nosotros como campesinos, pues claro, ¿qué le toca a uno? Porque como le venía diciendo en el camino que uno llega a un punto donde no sabe para dónde voltear, porque uno lo coloca entre el espalda y la pared y le dicen a uno, ¿se va con nosotros o se va? Y entonces, como uno no nos da esa escondición, uno no está acostumbrado a eso y uno que tiene familia, pues ¿qué va a hacer uno? ¿Qué le toca a uno? Como nos tocó aquí, coger los hijos y abrirlos con ellos, porque aquí no se sacó nada, todo lo que quedó se perdió. Y nosotros volver a la tierra, aquí donde nacimos, es volver a vivir. Eso es volver a vivir de nuevo. Nosotros cultivamos más que todo aquí, la atracción de nosotros ha sido el café. El café ha sido toda la vida, ha sido la atracción de nosotros. Y ahorita, pues el café con el problema que tiene ya no va a funcionar mucho. Y ahora la tenemos, estamos muy enfocados con el cuento del plátano, vamos a ver cómo nos va, porque aquí estamos. Yo soy el representante legal de la asociación de plataneros. Ya vemos un promedio ya de 50 socios. Y ahí estamos dándole y la gente está muy animada. Le toca a uno por la, sí, es como que, dígame el cuento, uno le está enseñado a vivir, ya uno siempre pregunta cómo está la situación y no falta el que le diga, no, ya está bueno, ya está bueno. Yo entré y miré y vi que se podía ya vivir, y entonces ya me fui y me traí a la familia. No, yo me voy, yo no me traigo por aquí más. Yo estaba por ahí trabajando y dije, no, no, ya me voy para mi tierra, así pase mal. Me tocaba buscar racimos de pineo por ahí, unas otras fincas que le daban a uno y yo ahí traía y para comer aquí con la familia y hágale. Y lúchale a esto porque esto era solo monte y ya gracias a Dios aquí uno tiene ahí la comidita y sí, no le da a uno tan mal. Aquí ya está lavado y aquí ya se puede proceder a empacar en la canasta. ¿Qué dice la gente de ustedes? Dijerán que es que yo soy bobo, pero a mí me gusta animar a la gente que trabaja, que siempre comida, porque el café puede acabarse, lo que la comida nunca se va a dejar de consumir. Y cada día, si yo ya estoy viejo y yo sé que termino ligero, pero viene otro atrás que ese también va a comer, entonces por eso hay que sembrar comida. La comida es lo que más, así como me decía a mí una muchacha en Río Negro, me decía la comida, se va a poner tan brava la cosa que el que la logre cultivar, ese la va a comer, porque en las ciudades sinceramente está muy dura. Y es cierto, la ciudad es muy dura para no vivir, para sobrevivir es muy brava. En cambio nosotros en el campo, pues aquí tenemos, aquí hasta la luz es barata. El agua no tenemos que pagar ni nada, tenemos agüita propia, agüita limpiecita, muy buena. Y la idea es apoyar, apoyar y seguir impulsando esto, porque yo ahorita estoy haciendo un programa, ahorita se va a comenzar a ejecutar ya un proyecto que nos aprobó la Secretaría de Agricultura, que ahí sí nos vamos a crecer mucho, porque la idea es tratar de montar 64 hectáreas en plátano, eso es mucho. Claro que ya tenemos el aliado comercio, que uno primero vende y después siembra. y también lo primero que uno vende también es la calidad. Yo ya llevo seis años de estar aquí, y nadie me ha preguntado a usted, ¿a dónde vino ni para dónde va? Nada, aquí todo el mundo trabajamos a lo bien, aquí nadie le roba a nadie, aquí hay una honradez. Yo dejo, mire que yo dejo abono y todo por ahí en la finca, y nada, nadie se asoma siquiera a la finca de uno a ver qué dejó, las casas, aquí permanece en las casas prácticamente que solas, y nadie va a visitarle la casa a uno desde que esté la casa sola, esto es para quien, se vive una completa calma de todo. Aquí es mucha parte turística, muy buenas aguas, donde hay muy buenos bañaderos, ahí está la chorrera, que esa ha sido la tradición de aquí en el municipio de San Carlos, una belleza. Bienvenidos a aquel que quiera venir a San Carlos. Antioquia es un gran lugar, un territorio verde y sostenible. Quédate con nosotros, más adelante estaremos en la vereda El Tabor de Granada, conociendo un trapiche panelero apoyado por la gobernación de Antioquia. A los municipios de San Carlos y Granada los separan 42 kilómetros de carretera destapada, pero los une el empuje de su gente, el amor por su territorio y el trabajo comunitario en el campo, y ambos son prototipo de retorno en Antioquia. En Granada hay más de 200 trapiches paneleros, ahora integrados en una asociación que busca con su propia marca, Mieles de Granada, poder comercializar en bloque su producto para ser más competitivos en el mercado. Gustavo, más conocido como Tavo el panelero, es un líder en su comunidad y su trapiche es un patrón de producción limpia, creación de fami empresa y tradición panelera. Mi nombre es Gustavo Alonso Giraldo Alzate, estamos en el trapiche Corpo Celpro, vereda del Tabor, municipio de Granada. Bueno, esta es una asociación, somos 11 socios, que nos constituimos legalmente ante el Estado, nosotros tenemos registro INVIMA en este trapiche, somos legalmente constituidos ante la Cámara de Comercio, ¿por qué decidimos constituirnos como un grupo, como una fami empresa, por los bajos precios de la panela, para mejorar nuestro trapiche, para mejorar nuestros cultivos y así captar recursos para mejorar la calidad de vida de nuestra familia? En este trapiche generamos nueve empleos, siete directos y dos indirectos. Los cuales en el transcurso de la semana cortamos caña, la transportamos, la traemos acá al trapiche y luego en el día del proceso, que ya es en el día de hoy, habemos siete operarios, cada uno está en el área de proceso, en el área de moldeo y en el área sucia, que es donde está la caña y donde está el atizador. Nosotros acá tenemos una jornada de 15 horas, en esas 15 horas sacamos entre 1200 y 1300 kilos de panela, lo que equivale a 52, 50 pacas de panela, 24 kilos de panela cada una. La idea de formar la familia y empresa es porque los adultos tenían la tradición de producir panela tradicional, lo que llamamos artesanal, en los trapiches de tradición animal, que son los caballitos y las mudas. Con lo de la ley 779, que salió en el 2006, ya por ley hay que reformar nuestros trapiches y comprar lo que llamamos las maquinarias, transformar, ya hacer en hornos, ya en acero inoxidable, que las pailas sean siempre limpias. Entonces la idea es para que los hijos vayan aprendiendo el proceso del entable, por eso tenemos vinculados en el trapiche hijos de los propietarios para que ellos sean los del futuro, que ya los adultos vamos pasando a la historia, entonces ya nuestros hijos van siguiendo ese ritmo y ellos ya sabiendo que es patrimonio de sus padres, lo cuidarán más. Con la gobernación hemos tenido el vínculo primero en capacitaciones, luego presentamos un proyecto para conseguirnos el horno, que el horno fue por medio de la Secretaría de Agricultura, fue que nos aportaron una partida y nosotros con recursos propios construimos ese hermoso horno que tenemos. Con la organización sí se vive, el que sí no vive es el individual, porque el proceso debe ser en grupo para que todos unidos los recursos se dinamizan, porque se prestan el tiempo, se colaboran y además de eso los recursos se optimizan más en organizaciones y en grupos. ¿Por qué? Porque ya con un trapiche de estos tiene mucha capacidad para moler bastante volumen de panela y lo cual ya al salir al mercado captaremos más recursos y tendremos más buen volumen de dinero. También presentamos un proyecto a FAO Maná, lo cual nos dio una capacitación en manipulación de alimentos, buenas prácticas de manatura, BPM, BPA, también pertenecemos a una organización en la cabecera municipal que se llama ASOPUNGRA, Asociación de Paneleros Unidos de Granada, que es el cual yo soy el representante legal. Además de eso, yo soy el representante legal para que se formó la asociación municipal, para caitar recursos y distribuirlo entre los asociados, ya sea en mejoramiento de cultivos, mejoramiento en trapiches y mejoramiento de la calidad de vida de sus asociados. ¿Qué hemos mejorado también en lo de la panela? La panela siempre por lo regular la llamamos panela tradicional o la panela regional. La panela si queremos permanecer en el mercado tenemos que sacarla en granulada o polvorizada que reemplace el azúcar o también el producto en 125 gramos que es lo que manda la ama de casa porque en las ciudades ya con los famosos cocinas integrales uno no va a ir a despertar el vecino con el bloque partiendo... Entonces la idea es la porción diaria. También tenemos la panela de 65 gramos que es un cubito y también de 250 gramos que es la innovación y también para ponerle el valor agregado con la bolsa contramarcada ya la termoincogible. Nuestro municipio de Granada es un hermoso pueblo acogedor dicen que es el pueblo de las tres leves feo, frío y faldudo pero no, de mucho calor humano. Antioquia, ejemplo de trabajo asociado donde las fuerzas individuales se unen y suman voluntades recursos y trabajo para el bien común de sus veredas, municipio y región nos muestra que vale la pena luchar por el territorio y las tradiciones agrícolas y culturales. Antioquia, la más educada. La más educada. La más educada. La más educación. La más educación. Gracias por ver el video.